No me muevas, eh? No me muevas, eh? Vale No me muevas No me muevas Cuba, qué bonito es Cuba Los cubanos me llaman el mayor Cuba, qué bonito es Cuba Los cubanos me llaman el mayor Mamá, no quiero ir Para bailar un matín Mamá, no quiero ir Para bailar un matín Mamá, qué bonito es Cuba Los cubanos me llaman el mayor Cuba, qué bonito es Cuba Los cubanos me llaman el mayor Mamá, no quiero ir Para bailar un matín Mamá, no quiero ir Para bailar un matín ¡Ey! Cuba ¡Bravo!